Ana fue al hospital porque le dolía la panza. Caitlyn estaba desesperada por salir. El viaje de la casa al hospital nos pareció uno de los más largos que hayamos hecho. ¿Cómo te estás sintiendo, Ana Marie? Terrible. ¿Qué crees que vas a ver a Caitlyn hoy? Tienes que mirarte. No sé. ¿Te duele? Sí. ¿Tienes mucho dolor? Sí. Ana tiene contracciones, mucho dolor y le queda poco porque se le va a romper la fuente. Es el dolor más fuerte que has sentido en toda tu vida. Sí. ¿Le recomendaría a otras que arpeñar a los 17? Cada cual que haga lo que quiera. Por un lado, creo que Ana está lista para Caitlyn. Pero por otro, creo que no, porque no se da ni cuenta que su vida está a punto de cambiar. ¿Estás lista para ver a Caitlyn, Ana? Sí. Ah. Sí. Ana está en trajo de parto, así que la bebé llegará muy, muy pronto. ¡Ya viene la bebé Caitlyn! Tres horas después. Ahí está la bebé Caitlyn. Ella pujó tres veces y Caitlyn llegó. Fue como... Pop. 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 Sale un bebé. Y pudiste cortar el cordón umbilical. Y pude cortar el cordón umbilical. Caitlyn Elizabeth nació a las 7.11 pm. Pesó dos kilos con 56 gramos y medió 48.2 centímetros. Está sacando la lengua de nuevo. Sí, está sacando la lengua. Mira eso. La bebé Caitlyn llegó en el tren bizcocho. Ella se queja un rato y luego otra vez la saca de nuevo. La emoción que me llegó cuando vi por primera vez a Caitlyn fue como cuando nació Alana. En verdad me dio en el corazón un poco. Al menos ella no tiene que a ese cono, como tantos bebés de parto normal. ¡Porme algo de ropa! Le están dando un poco oxígeno. Le están viendo su estado, asegurándose que tenga buen color. Y quizá en una hora, más o menos, podremos cargarla. ¿Estás con sueño? ¿Estás con hipo? ¡Oh! ¡Ay! Todavía no asimilo. Bueno, ya me cayó que soy mamá. Yo la quiero y todo eso. Y ahora me doy cuenta que soy mamá. Cada bebé nace con algo especial. ¿Por qué tan nerviosa? La primera vez que supe no le creí a mamá. Y fue como, bueno, pero ahora quiero verla. ¿Estás lista para ver a Caitlyn? Todo bebé nace con algo especial. Muéstrale los pulgares. Muéstrale. ¡Caitlyn tiene dos pulgares en la misma mano! Cuando le vi los pulgares, fue muy raro. Fue realmente raro. ¡Caitlyn es un ser superior! Ojalá yo tuviera un dedo extra. Así podría agarrar más bolsa de queso. Chocas o sea, Caitlyn. ¡Bam! Sí, fui la primera persona en chocar esos seis con Caitlyn. Es mejor tener un dedo extra que no tener un dedo para nada. Lo hemos aceptado y ella es más especial para mí. Es lo que hay. Lo aceptamos. No es nada grave. Ella es muy especial. Ese dedo extra que tiene está como la navaja del ejército suizo. Tengo algo que decirte. Tengo seis dedos. Hola, me llamo Caitlyn y tengo once dedos. ¿Cómo estás? ¿Y se acuerdan que en el preescolar le hacen esas cosas a las huellas? La de Caitlyn se sabe rara cuando la traigo para la casa. ¿Te molestan por tus dedos? ¿Crees que estará bien esta familia loco? Ay, Dios. ¿Por qué Alana no puede estar aquí? Porque dijeron que es muy chiquita. Aquí no puede haber nadie a menos de 12 años. Es punto de seguridad. Me enojé porque no pude cargar a Caitlyn en el hospital. ¿Quieres cargarla, Pumpkin? Sí, pues. Miren, niña. Miren qué linda. Quiero cargarla. Ella tiene los pies bien grandes. ¿Estás lista? Sí. Por favor, que no se te caiga. Raro que Pumpkin fuera la primera en querer cargarla y todo. Es la tía Pumpkin. ¿Qué está haciendo? Creo que esta Caitlyn me saca la parte buena de mí. Dele el leche. No se lo meta en la nariz, mamá. Bien, lo tengo. ¡Bienvenida a casa, Caitlyn! Alana, mamá me mandó un mensaje y dijo que están unos 10 minutos aquí. Estoy tan emocionada que me voy a medir entera encima. Estoy loca por saber a qué huele un bebé nuevo. Loca por saberlo. Todo va a hablar de maravilla y felicidad. O a Popó. ¡Ya vienen! ¡No puedes ir por ahí! ¡Llego Caitlyn! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Alana debe estar saltando, felicidad. ¡Sí, sí, sí! ¡Caitlyn, ya viene! ¡Mira lo que te trajimos a casa, Alana! ¡Cállense, está durmiendo! ¡Caitlyn! ¿Cuándo puedo cargarla? En un momento. Solo 24 horas después de nacida Caitlyn, pudimos traerla a ella y a Ana a casa. Y Alana estaba muy emocionada también, porque al fin podía tocar a Caitlyn. Bueno, tiene que sostenerle la cabeza. Sostele la cabeza. ¡Te quiero, Caitlyn! ¡Oh, ella es tan suave! ¡Caitlyn es tan linda y arrugada! ¡La amo! ¿Te gustó cargar a Caitlyn? ¡Sí! ¡Qué bueno que vine a casa! ¡Sí! Por fin pude conocerla, tocarla y darle amor. ¡Mama! ¡Qué cariño! ¿Por qué tiene el ombligo así? Porque estás recién nacida. Y cuando tú estabas recién nacida, tenías una cosa negra en tu panza. ¿Es el cordón umbilical? Sí. Ten cuidado. Ella dijo, ¿dónde estoy, Caitlyn? ¡Ahí está, Caitlyn! ¡A dónde estoy! ¿Estás jugando a dónde estoy conmigo? Está en todo nuevo para ella. Y en verdad se nota que a Alana ya la adora mucho. Quedo. Puedo. Quedo. 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 Gracias.